Se titula Técnicas Efectivas de Persuasión Psicológica para Activar la Compra Impulsiva. Y estará a cargo del Dr. Henry Castillo, CEO de Neuromint, Neuromarketing Solutions. Es doctor en Neurociencia de la Universidad Maimonides de Argentina. Tiene un máster en Neurociencia de la Universidad Internacional de Andalucía, España. Y cuenta con tres doctorados honoris causa de la Universidad de Ada Byron, María Auxiliadora de Perú y Universidad del Golfo de México. Ha sido ganador de 12 premios internacionales por su aporte científico a la sociedad. Y actualmente es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Neuromarketing Negocios. Adelante Dr. Castillo, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos encontramos en este escenario de aprendizaje. Muchas gracias a los organizadores de la UNAP, la Semana de Ingeniería. Estoy muy contento de poderlo acompañar en este escenario. Bueno, mi formación como lo escucharon ustedes, yo soy un neurocientífico que tiene un pie en el mundo de la academia. Y tiene un pie en el mundo empresarial. En la academia yo soy profesor en 35 universidades en 12 países alrededor del mundo. Y pues básicamente tengo investigaciones científicas que se publican en paper todo el tiempo. Pero también tengo soluciones empresariales que llevamos directamente a ayudar a resolver los problemas de las empresas. Vamos, ¿a ustedes les gusta jugar? Pregunta. ¿Sí les gusta jugar? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio de velocidad cognitiva, ¿les parece? Entonces, a continuación les voy a presentar un pequeño video. Dura menos de un minuto. ¿Cuál es la misión de ustedes? La meta, el reto es que va a aparecer un mago y va a movilizar una serie de cartas, de cartas. ¿Sí? Y usted tiene que elegir una de esas cartas libremente. Usted elige una carta, ¿sí? Y se la guarda aquí en su cabeza. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Listo? Entonces, las cartas van a pasar supremamente rápido, por lo cual ustedes deben ser muy rápidos en el tema de velocidad cognitiva. La carta tiene que estar ahí, no puede ser una carta que usted invente, tiene que estar ahí, ¿sí? Porque no todas las cartas están. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo a partir de este momento. ¿Listo? Entonces, vámonos ahora acá. Rápido, rápido, atento. Me tiene que mostrar la velocidad. Yo le digo cuándo. Acércate, acércate. Más cerca, más cerca. Porque mientras más crees que ves, más fácil es engañarte, más fácil es engañarte. Ahora voy a ojear esta vara. Ahora voy a ojear esta vara. ¿Listos? Este es el momento de la verdad. Velocidad cognitiva. Y quiero que notes una carta. Y quiero que notes una carta. No, esta. Es muy obvia. Pon mucha atención. Pon mucha atención. ¿Ya la eligió? Otra vez. Muy rápido, otra vez. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Ok. Ok. Bien. ¿Listo? ¿La tiene? O no, o pago muy rápido. Tu velocidad cognitiva, listo. Bueno, cuando yo diga tres, ustedes me van a decir la carta que eligieron en voz alta. ¿Sí? Uno, dos, tres, duro. Siete de diamante. Listo. Muy bien. Siete de diamante. ¿Qué habrá pasado? ¿Sí? Siete de diamante. ¿Sí? ¿Viste una? ¿Viste una? Sí. ¿La recuerdas bien? Sí. ¿Está tu carta aquí? No. ¿Por qué estás mirando demasiado cerca? ¿Y qué les he dicho toda la noche? Mientras más mires, menos mires. ¿Qué pasó? Que ustedes no eligieron nada. Yo elegí por ustedes. Esa carta yo se las instalé en su cabeza. ¿Listo? Que utilice una técnica de persuasión, que es lo que vamos a ver hoy. Técnicas efectivas de persuasión para lograr la venta. ¿Qué tal que usted supiera más de cien técnicas de persuasión? Ahí utilice una. Pero si yo utilizara el arsenal de cien, ciento cincuenta, podemos poner a empresas a vender el doble o el triple de lo que estamos haciendo. Con psycho persuasion. La neurociencia, la psicología, la antropología y el behavioral economics son la magia. La magia está ahí. Y yo podría jugar con ustedes todo el tiempo. En mis cursos yo juego con mis estudiantes todo el tiempo. Y después de dos, tres experimentos ya no creen nada en lo que su cerebro les dice. Porque nuestro cerebro nos engaña. ¿Sí? Entonces, vámonos para este punto. Vamos a ver un poco de historia. Resulta y sucede que hace unos años, ¿cuándo comenzó todo esto? Les voy a contar cuándo comenzó todo esto. Los animales literalmente morían al frente de la palanca de inanición. Este descubrimiento moría al frente de la palanca de inanición. Este descubrimiento formal a esta disciplina llamada neuromarketing. Tenemos en realidad, para entender la conducta motivada de los seres humanos, la homeostasis, los gustos, el hedonismo, la búsqueda de placer y la evitación del dolor, entre otro tipo de emociones. Tenemos que buscar en las profundidades del cerebro, en el denominado sistema límbico o sistema emocional del cerebro. Los primeros de estos descubrimientos se remontan hacia el trabajo que realizaron en 1954 dos famosos neurólogos de la Universidad de Michigan, James Hall y Peter Milners, hicieron un trabajo que posteriormente les dio el premio Nobel de Fisiología. Ellos colocaron un electrodo de estimulación eléctrica en el cerebro de una rata, en donde el animal podía autoadministrarse el estímulo eléctrico a través del cierre de una palanca. Ellos observaron que el animal, cuando tenía la posibilidad de autoestimularse, se dedicaban exclusivamente a palanquear y palanquear a una tasa supremamente alta. Los animales dejaban de beber, los animales dejaban de comer, dejaban de aparearse y de tener conducta sexual. Los animales literalmente morían al frente de la palanca de inanición. Este descubrimiento es uno de los más grandes que explica la conducta de los consumidores hoy día. Explica la búsqueda de placer, la consecución de los productos, la preferencia de las marcas, el posicionamiento de las marcas. Y todo esto se dio en 1950. Los invito a ver un pequeño video sobre este experimento. Todo se remonta a la época de los años 50, cuando los neurólogos de la Universidad de Michigan o de la Universidad de Michigan hicieron un interesante experimento. En este, se permitió que las ratas se pudieran autoestimular a través de la inserción de un electrodo en su cerebro. Ellas podrían autoadministrarse la estimulación a su cerebro mediante el palaqueo en una caja de esquina. Mediante este paradigma experimental se podía determinar cuál era lo apetitivo y deseable para el animal en el momento de la autoestimulación. Se logró identificar un centro particular en el sistema límbico del mamífero que respondía fuertemente a las señales de autoestimulación. Este centro se conoció como el núcleo acúmplice, también denominado el centro de recompensa. Lo interesante de este experimento fue que los animales dejaron de comer, dejaron de beber y de tener conducta sexual. Los animales se obsesionaron con autoestimularse este centro de recompensa de manera permanente, a una tasa de 200 palanqueos por hora. Incluso estos animales podrían recibir choques eléctricos en sus patas con tal de poder seguirse autoestimulando. Este centro, conocido como el núcleo acúmplice o estreado ventral o también centro de recompensa, nos explica hoy en gran medida la conducta de acercamiento y apetitivo de los consumidores frente a los productos de una góndola o de un producto online. Olivernes, unas semanas después, identificaron otro centro cerebral en el sistema límbico que codificaba lo contrario. En este caso, hallaron un lugar denominado la insula, que codificaba señales negativas o de aversión o asco frente a los animales. Cuando los animales se autoestimulaban la insula, se dejaban de la palanca inmediatamente y jamás volvían a acercarse. Hoy día sabemos que estos dos centros, el núcleo acúmplice y la insula, se activan diferencialmente frente a situaciones de consumo en los seres humanos. Bueno, muy bien, entonces vamos ya a la presentación. Entonces, todo esto se inició en 1954, con los descubrimientos de Ory Milner. En nuestro cerebro hay un lugar que se llama el núcleo acúmplice, que cuando libera dopamina, sentimos unas emociones altamente agradables. Y ese lugar es donde incluso hoy día sabemos que hacen efecto las drogas psicoactivas, la cocaína. Y tenemos otro lugar que se llama la insula, que hace lo contrario, es el centro de castigo. Cuando se activa, sentimos una emoción muy desagradable, sentimos asco, rechazo y ganas de irnos de ahí. Entonces, al primero se le llama centro de recompensa o de placer y al segundo se le llama centro de castigo. Entonces, en este orden de ideas, no está pasando, ya, listo. En este orden de ideas, entonces, es que se da todo este fenómeno del neuromarketing o lo que estamos viendo nosotros actualmente. Esa parte que ustedes están viendo en el cerebro se llama la corteza, la que está señalada en color se llama la corteza orbitofrontal. Esa parte de la corteza orbitofrontal es la encargada de tomar las decisiones de consumo. Todas las decisiones humanas se toman ahí, pero esa corteza orbitofrontal recibe información de los centros racionales del cerebro, que es la corteza dorsolateral, y a la vez recibe información también de los centros emocionales del cerebro, que es el sistema límbico. Y en el sistema límbico está el núcleo accumbens y está la ínsula, es decir, recibe la información de allá. Hoy día sabemos que la información que va del sistema límbico es cinco veces más poderosa que la que llega de la corteza racional, que es la corteza prefrontal dorsolateral. Para entender esto, nos va a permitir a nosotros justamente saber cómo es que se producen las decisiones de compra de un chopper en un punto de venta. Y lo que se ha descubierto también es que existe una relación inversamente proporcional entre la actividad de la corteza prefrontal dorsolateral y la actividad del sistema límbico. Es decir, lo traduzco, que si se activa la zona racional, se inhibe la zona emocional. Y si se activa la zona emocional, se inhibe la zona racional. Es decir, que esto nos ha permitido entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando nosotros compramos. Unos experimentos desarrollados por Nuston, Melocevich y Lowestain, estos señores de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, publicaron en el año 2007 este artículo que se llama Neural Predictor of Purchase, es decir, los predictores neurales de la compra. Ellos hicieron el siguiente paradigma experimental. Durante cuatro segundos presentaron un producto, una chocolatina, Godiva, que es una de las chocolatinas más deliciosas del mundo. Ellos tomaron estudiantes universitarios como ustedes y les entregaron siete dólares. Y les dijo, ah, tiene siete dólares, los puede gastar o los puede conservar, usted decide. Y luego les presentaron durante cuatro segundos, esto es el producto, la chocolatina, durante cuatro segundos le presentaron el precio de ese producto, siete dólares, le dieron cuatro segundos para que eligieran si lo compraban o no lo compraban y mientras tanto les estaban midiendo con resonancia magnética nuclear cuáles áreas del cerebro se prendían. Y lo más interesante es que durante los cuatro primeros segundos se prendió el núcleo accumbens, el de la ratica, el de la ratica cuando empezó a palanquear, a palanquear, a empalanquear y la rata dejó de comer, de beber, de tener conducta sexual y se pegó ahí adicta porque estaba sintiendo algo muy positivo. Entonces cuando nosotros los compradores vamos a comprar algo, ¿qué nos gusta? Por ejemplo, una chica que vaya a comprar un bolso, unos zapatos, ¿qué le gusta? Se activa el núcleo accumbens. En los otros cuatro segundos, cuando vio el precio, se le activó la ínsula, el centro del displacer, del rechazo. Es la que se activa cuando sentimos que el precio es desproporcionadamente alto. Y el núcleo accumbens y la ínsula mandaron la información a la corteza prefrontal ventromedial que es la misma corteza orbitofrontal que les estaba mencionando ahorita. Y entonces frente a eso, cuando se activó más, a mayor actividad de la ínsula, la persona no compraba. Pero cuando la actividad era mayor en el núcleo accumbens, la persona compraba. Es decir, que por vez primera en el año 2007, Nuston, Lowestén y su equipo de trabajo de la Universidad de Stanford pudieron determinar y predecir si un comprador iba realmente a ejecutar una compra o no a partir de la actividad de esos dos centros. ¿Cuál? Núcleo accumbens y la ínsula. Entonces esto nos llevó a nosotros posteriormente a entender que el precio activa la ínsula. Y si yo percibo un precio desproporcionadamente alto, la ínsula mía se va a activar. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y otra de las investigaciones que se descubrió recientemente es que si yo pago con dinero físico, la ínsula se activa más que si yo pago con tarjeta, con dinero plástico. Es decir, pareciera ser que si yo pago con una tarjeta débito o crédito, el efecto perceptual, yo entrego la tarjeta, hacen la transacción y me la devuelven, pesa lo mismo. No le han mordido nada. Y parece que eso hace que mi cerebro se tranquilice, como que no hubiera gastado nada. Entonces ya sabemos que cuando se utiliza CAS, se activa la ínsula, mucho más que cuando yo estoy consumiendo con dinero electrónico o dinero plástico. Entonces es muy importante entender, muy importante entender, que yo debo aprender a gestionar como marca para que la gente me compre más. Los experimentos muestran que la gente está dispuesta a pagar mucho más, siempre y cuando el dinero sea plástico. En este sentido entonces, una de las cosas que yo le digo a mis empresas es, ¿ustedes qué es lo que venden? Entonces las empresas muchas veces se equivocan y no saben lo que venden, o lo que creen que es lo que venden. Por ejemplo decía yo ayer, en una reunión con estudiantes de año yo ayer, que una vez le decían a una marca qué vendía, y decía nosotros vendemos pañales. ¿Y qué compra el consumidor? Lo que compra el consumidor no siempre es lo que vende la marca. Y si eso está ocurriendo, la marca no va a tener buen futuro. Entonces, y colocaba el ejemplo ayer, que aquí en Colombia había una marca, que no le digo cuál por temas de respeto a la marca, había una marca que vendía comida para perros. Y decía comida para perros grandes, comida para perros pequeños, y comida para perros medianos. Y un día llegó una marca norteamericana y se puso al lado, y ella no vendía comida para perros, ella comía nutrición y salud y belleza para tu hijo peludo. Inmediatamente esa marca se robó a todos los consumidores y la marca colombiana prácticamente se fue al piso. ¿Por qué? Porque esa marca norteamericana sí sabe que compran los consumidores. La otra marca estaba vendiendo comida para perros, pero ellos estaban vendiendo salud, belleza y hermosura para tu hijo peludo. Porque conocen profundamente los drivers que hay detrás del proceso de una compra. Lo que compra una persona tiene unos drivers psicológicos que responden a esta pirámide motivacional de Abraham Maslow, descrita por Maslow, en donde nosotros primero cubrimos nuestras necesidades fisiológicas, luego cuando ya tenemos estas cubiertas, empezamos a tratar de cubrir nuestras necesidades de seguridad. Cuando ya tenemos estas dos cubiertas, tratamos de cubrir nuestras necesidades sociales. Cuando ya tenemos todas las necesidades sociales cubiertas, empezamos a cubrir las necesidades de autoestima y finalmente las necesidades de autorealización. ¿Qué compra quien compra un Ferrari? ¿Compra un carro? No. Quien compra un Ferrari compra estatus. ¿Cuál quien compra un Ferrari compra nivel en la escalera social? ¿Quién compra un Ferrari compra posibilidades de conquista, posibilidades de enamoramiento, posibilidades de éxito sexual y social? ¿Sí? El que compra un Ferrari no compra un carro para ir de aquí a Florida, blanca o volver. No. Entonces, eso incluso, esta pirámide aplicada al mundo digital se da de esta manera. Las necesidades básicas las cubrimos con internet, con las nubes, con las conexiones. Las necesidades de seguridad las cubrimos con Gmail, con Uber, con Waze. Las necesidades sociales las cubrimos con Facebook, con Twitter, con WhatsApp, con YouTube, con Instagram. La necesidad de autoestima con Instagram y con TikTok. Y las de autorealización con LinkedIn. Es decir, las redes sociales son poderosas porque cubren esas necesidades profundas de los seres humanos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ir mirando y tenemos que conocer los verdaderos insights que mueven el comportamiento del consumidor. Entonces, ayer hablábamos con el profesor Luis y yo les contaba que mis estudiantes de maestría y doctorado, todos mis estudiantes de maestría y doctorado, yo les decía a ustedes, ¿alguna vez les dieron formación en psicología, en antropología, en neurociencia? Casi que puedo decir que el 100% de mis estudiantes que son marquetineros, de mercado, de todo el tema de publicidad, de todo el tema que están orientados a las fuerzas comerciales de las marcas, casi el 100% no ha recibido ni una hora de formación en psicología, neuropsicología, neurociencia, antropología o vejebro económicas. Entonces, me dicen, profe, ¿y a mí por qué nunca me enseñaron eso? Y eso es tan importante para diseñar una pieza publicitaria, y eso es tan importante para entender el mercadeo, y eso es tan importante para posicionar la marca. A mí me enseñaron las 4P, solamente. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que entender la profundidad del ser humano. ¿Quién es el ser humano? El ser humano es un cazador-recolector. El ser humano, nosotros provenimos hace 7 millones de años, nos separamos de los simios. Hace 3 millones de años empezamos a ser homínidos, con la llegada de la Australopithecus aferensis. Hace 2 millones de años nos bipedestamos y nos convertimos en homo hábiles. Hace 1.8 millones de años nos convertimos en el homo erectus y empezamos a gestionar el fuego. Hace 180 mil años nos convertimos en homo sapiens. Hace 13 mil años empezamos, dejamos de ser cazadores-recolectores e inventamos la agricultura. Y ya pudimos quedarnos en un solo lugar y crear los primeros poblados. Hace 6 mil años inventamos la lectura, la escritura y el cálculo. Pero, nuestra mente sigue en estado de cazador-recolector. Lo que nos dice a nosotros, por ejemplo, Daniel Kahneman, ¿quién fue Daniel Kahneman? Daniel Kahneman debería ser de estudio absolutamente obligado para quien trabaje con seres humanos. Daniel Kahneman, yo le digo a mis estudiantes, los libros de Daniel Kahneman, y hay un libro que es de fácil consecución que se llama Pensar rápido y pensar despacio. Ese libro es para tenerlo de almohada por la noche. Uno lo pone aquí en la almohada y por la noche se levanta y consulta. Entonces, los libros de Daniel Kahneman, los libros de Dan Ariely, los libros de Richard Thaler, la técnica del empujón, por ejemplo. Los libros de Robert Cialdini, esos son los textos que están fundamentados para entender cómo vamos a vender más, cómo vamos a entrar a la mente del cazador-recolector, cómo vamos a posicionar nuestra marca, cómo es que nosotros nos vamos a convertir en una marca. Yo los invito a que cada uno de ustedes piense en convertirse en una marca. De hecho, incluso tengo un curso que se llama Personal Branding, Marca Personal, y con ello apoyo a personas que quieren convertirse en una marca personal. Como dice Suzuki, o eres una marca o eres una mercancía. ¿Tú qué quieres ser? Marca o mercancía. Y como dice otro gran pensador en el mundo del marketing, Guttler dice, o eres diferente o eres barato. ¿Tú qué quieres ser? ¿Diferente o barato? Entonces, si eres marca, tú estarás por encima de las cosas. Y las universidades debemos trabajar para que cada uno de nuestros egresados se convierta en una marca. Porque además, si él se convierte en una marca, me posiciona como marca también. Entonces, los invito a ustedes a que empiecen a pensar como una marca. Vamos a continuación. Entonces, Kahneman, premio Nobel del año 2002 de Economía, descubre algo superpoderoso. Y es que la mente humana tiene un funcionamiento dual. Es decir, que tiene un modo avión y un modo conectado. Permítaseme utilizar esa analogía. Tiene un sistema 1 y sistema 2 en el lenguaje de Kahneman. El sistema 1 es un sistema relativamente subconsciente, automático, rápido. Por eso el libro de Kahneman se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Es decir, el modo rápido opera el 95% de las veces. Y ese modo rápido está justamente en el 95% de las decisiones de compra. Entonces, conocer el modo rápido del sistema 1 que es inconsciente, que depende de la percepción, que depende no del lenguaje, que es rápido y que está saturado de sesgos cognitivos, es el que nosotros tenemos que dominar. Yo tengo una frase que dice si dominan los sesgos cognitivos, dominarás el mundo. Es decir, si tú manejas los sesgos cognitivos, aprenderás a utilizar las técnicas de persuasión psicológica. porque un sesgo cognitivo ¿qué es? Es un sistema que está ya precableado en la mente. Hagan de cuenta y utilizando una analogía, esos sesgos son como apps de los celulares, como un app del celular. Entonces, yo le estiro un estímulo, le tiro un estímulo y él inmediatamente reacciona y me da una respuesta predecible. ¿Sí? Porque son precableados y no son modificables. ¿Yo qué hice con la carta, con el 7 de diamante? Les estiré un estímulo y obtuve una respuesta predecible. Como escribe un libro Dan Ariely que se llama Somos irracionalmente predecibles. Es decir, yo te tiro el estímulo, te activo el sesgo y tú me das la respuesta que yo quiero. ¿Sí? Esa es la base de la persuasión psicológica. Si yo entiendo los 65 o más sesgos que tiene la mente humana y los utilizo, como lo hacen las redes sociales, las redes sociales utilizan y explotan los sesgos cognitivos. ¿Sí? Por eso nos volvemos adictos a ellos. Las marcas Amazon, eBay y todas estas marcas explotan los sesgos cognitivos y por eso nos volvemos adictos a ellos. ¿Sí? Pero nosotros también podemos aprender a explotar los sesgos cognitivos. De tal manera entonces que yo les voy a enseñar ahora unos trucos bien importantes para que ustedes empiecen a posicionarse como marca, empiecen a vender más y empiecen a obtener más sí. Entonces atenta nota a lo que les voy a decir. ¿Listo? Vamos a los trucos efectivos para de persuasión psicológica para vender más. Seguramente probablemente habrán conocido algunos, probablemente no conocerán otros. Son más de 150 trucos de persuasión psicológica más de 150. Yo les voy a mostrar unos 8 o 10 nomás. No podemos más allá pero vamos a vamos a verlos bien poderosos bien potentes entonces. Primero vamos a esto. Chicos, chicas ¿les gusta jugar? Ya no quieren jugar. Pero vamos a jugar. Yo les estoy vendiendo estos dos yogures. El primero valen lo mismo tienen el mismo aspecto todo lo demás. El primero pero se diferencian en que el primero tiene un 1% de grasa y el segundo es 99% libre de grasa. ¿Cuál me compran? ¿El A o el B? Ya, 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 ya el B, el B, el B. Claro, yo sabía otra vez les tiré un estímulo les activé el sesgo y tuve la respuesta. Tienen la misma cantidad de grasa por eso y por qué eligieron el B si tienen lo mismo porque somos irracionalmente predecibles. Porque para el sistema 1, para el sistema racional el sistema 2 la corteza prefrontal dorsolateral es lo mismo pero para el sistema 1 que es el que hace el 95% de las adiciones no es lo mismo. ¿Qué utilice yo aquí? Se llama efecto marco. Si yo utilizo el efecto marco de la grasa un marco negativo la gente dice no. Pero si yo le utilizo libre de grasa y en vez de 1,99 la gente sí es lo mismo pero mire esta marca venden el mismo producto esta marca no va a vender esta marca va a vender está diciendo lo mismo pero de forma diferente es como el depresivo dice el vaso está medio lleno medio vacío perdón y el optimista dice está medio lleno ¿cuál es la diferencia? el famoso efecto marco ¿qué es el efecto marco? el efecto marco es un fenómeno psicológico por el cual una misma información dada de una manera distinta genera respuestas distintas decisiones diferentes esto se lo enseñamos nosotros a nuestra marca nosotros trabajamos con empresas como Bancolombia como Leonisa como nosotras y cada rato nos toca corregirles las piezas comerciales que van a sacar porque utilizan o un mal ancla o un precio marco inadecuado y todo lo demás entonces lo que vamos a ver ahora tiene que ver con estas técnicas del efecto de todos estos efectos como tal truco número dos mire resulta y sucede que como el cerebro siempre está en sistema uno está en la moda de pensamiento rápido está en piloto automático subconsciente y depende de la percepción no tanto del lenguaje entonces resulta que el cerebro siempre está en modo de economía cognitiva porque solamente opera con 15 watts de energía entonces lo primero es reduzca el dígito de la izquierda en un céntimo esto va a hacer que mucha gente no compre esto el sistema uno va a leer la primera cifra y va a sombrear la segunda y la tercera cifra entonces esto genera un primer poderoso impacto para vender ¿quieren más trucos? sí vamos al siguiente truco resulta y sucede que cuando los consumidores ya hemos descubierto que cuando los consumidores estamos nos dicen el precio de algo o vemos el precio de algo nosotros lo verbalizamos subconscientemente lo verbalizamos con lenguaje interiorizado entonces decimos 24.488 y resulta que si es muy largo el número el número de sílabas lo voy a percibir muy grande pero si yo coloco incluso un precio más alto pero que tenga menos sílabas cuando la persona lo pronuncie lo va a percibir más económico ¿por qué? por sistema uno ya les dije estamos en modo entonces mire por ejemplo aquí hay un 27.82 y aquí hay un 28.16 este tiene 7 sílabas este tiene 5 sílabas este se va a vender más y es un precio mayor pero el sistema uno cree que es más económico así como en el yogur la gente quiere el 2 le estamos utilizando un sesgo estamos disparando a otro sesgo cognitivo cuando vayamos a vender cosas costosas como autos o apartamentos no vendamos el precio total vendamos lo que vale ese producto por meses o por días mire esto te vale lo que te vale una taza de café al día o este auto te vale tan solo 500 mil pesos al mes es verdad 500 mil pesos al mes eso me gasto yo en taxi me voy a comprar este carro entonces muestre los precios en plazas más que el total cuando estemos hablando de cosas que son realmente costosas ese es otro truco listo ¿cuánto llevamos? llevamos cuatro efectos marco dígito de la izquierda número de sílabas y el plazo llevamos cuatro trucos ¿quieren otro truco? sí listo ¿quieren vender más? ¿ustedes les gusta vender? uno tiene todos somos vendedores ¿sabían? todos somos vendedores de hecho uno tiene que aprenderse a vender también uno tiene que aprender a vender su hoja de vida porque uno también es una marca ustedes son una marca personal siguiente truco que sus precios terminen en un número impar ¿cómo? oiga y detrás de cada una de estas cosas hay investigaciones científicas es increíble ¿sí? yo en mis clases las expongo todas las investigaciones científicas que sus precios terminen el cerebro los percibe más económico ¿sí? el sistema uno de Kahneman ¡wow! ¿sí? ¿ya llevamos ¿cuántos? cinco trucos ¿quién era otro? sí bueno vamos a ver se da que nos acaban los trucos bueno vamos al siguiente truco ¡wow! mire sobre ese hubo una investigación súper bacana ¿sí? y opera principalmente en los hombres resulta que en las mujeres también pero el impacto es más pronunciado en los hombres no sé por qué la verdad ¿sí? pero pero si fue descubierto en el hombre los números de ofertas deben ir en rojo y en la mujer también ¿sí? cuando yo coloco un precio que está en oferta debe estar en rojo entonces aquí hay dos trucos en vez de uno hay dos ¿cuál es el primero? este ¿sí? que yo debo colocar el número de la oferta en rojo ¿sí? ¿y cuál es el otro truco? que está más pequeñito entonces el cerebro ¡ah! está pequeñito me lo bajaron está económico bacano ¿sí? recuerda el sistema uno es perceptual no depende del lenguaje el sistema dos depende del lenguaje el sistema uno depende de las imágenes lo perceptual ¿sí? entonces si yo le bajo eso se llama cognición encarnada si yo le bajo un poquito ¡wow! ustedes no saben cuánto logramos aumentar las ventas de Leonisa con estos trucos ¿sí? nosotros a Leonisa nosotros somos el soporte detrás de las ventas de Leonisa entonces hace seis años que empezaron con nosotros y ya no hacen nada sin que nosotros les digamos que sí que sí se puede hacer pero ellos saben incluso yo les contaba ayer que una sola página de un lado de un catálogo de Leonisa puede moverse entre 500 millones de pesos y 5 mil millones de pesos de retorno si la hacen mal les deja 500 millones si la hacen bien les deja 5 mil millones entonces ellos ya no quieren equivocarse ¿sí? entonces dos trucos en lugar de uno ¡listo! ¿cómo vamos? bien están aprendiendo mucho, mucho cuidado estas técnicas para el mundo comercial esto no es para utilizar ni en las relaciones de pareja ni para ir a manipular al novio a la novia nada ojo pues yo le digo a mis estudiantes porque todos estos cursos yo los tengo online le contaba yo a Luis que todos estos cursos están online y cualquier persona los puede hacer le decía yo a Luis que uno tiene que jugar obviamente con la ética con estos temas ¿quieren otro truco? listo lléveselo a otro para que se lleven ¿sí? declare el efecto escasez uno de los más poderosos es este escasez vea ¿por qué? las cosas cuando yo no las tengo las valoro así ¿sí? cuando las tengo las valoro así y cuando las pierdo las valoro así ¿sí? entonces ¿qué sucede? que cuando algo está escaso aumenta el valor percibido de ese bien ¿listo? cuando algo está escaso aumenta el valor percibido del bien entonces si a usted le dicen por ejemplo que los hombres están escasos Dios mío no, no, no yo le echo yo le echo mano al compañerito del salón así sea el feíto del grupo ¿sí? pero si nos dicen que las mujeres están escasas también pasaría exactamente lo mismo ¿sí? si a usted le dicen si usted entra a comprar un boleto de avión y encuentra que le dicen que este pasaje vale 289 mil pesos pero que queda uno ¿usted qué hace? ahí mismo pum ahí mismo responde ahí mismo se activa la compra impulsiva estos trucos activan las compras impulsivas entonces cuando a uno le dicen que algo que queda que queda una habitación a ese precio eso lo hace todo el tiempo booking que queda solamente un pasaje a ese precio que quedan cinco minutos para que la oferta se acabe no es que cuando uno entra muchas veces empieza un reloj un timer hacia atrás un reloj para atrás pa 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 no 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 se activa la compra impulsiva efecto escasez entonces diga que hay poquitos en stock Amazon siempre dice quedan siete en stock pero vienen más en camino no sabemos cuándo usted verá siete apenas no yo quiero ya decir que hay un tiempo limitado decir que hay pocas sillas que quedan y decir que muchas personas están llevando ese producto el efecto escasez otra investigación que discutimos ayer resulta por ejemplo los taxis están llamados a desaparecer ¿por qué? porque cuando uno se monta en el taxi el taxímetro empieza pum 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 el precio sube cada ochenta metros y esa insula es y uno empieza a doler ese viaje y la experiencia de estar en el taxi se vuelve desagradable ¿sí? en cambio uno con Uber dice tan pone la dirección a donde va le dice vale siete mil pesos ay ya gracias y uno disfruta ese viaje en el Uber ¿sí? la experiencia de consumo en el Uber pero en el taxi eso es esa insula paque 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 ¿sí? y uno tum 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 ¿sí? por eso entonces evite o anule el dolor al pagar por eso son tan famosos los planes turísticos todo incluido ¿sí? que uno compra todo eso incluido y uno ay que rico pero cada que le cobran a uno taque taque ¿sí? entonces no es una técnica correcta para realizar las ventas ¿cuántos trucos llevamos? como ocho nueve o diez Dios mío y ya me están diciendo por aquí que se acabó el tiempo y tenía otros trucos para ustedes ¿seguimos? ¿seguimos o paramos? seguimos bueno listo maximice el tamaño percibido del descuento ¿qué es esto? mire mire yo le voy a colocar el siguiente ejemplo usted tiene un producto de 50 dólares y le va a bajar 10 dólares ¿qué debería hacer? decir que va a bajar 10 dólares o decir que va a bajar o que va a tener un descuento del 20% en el ejemplo de 50 dólares estoy diciendo ¿qué debería hacer? o baja 10 dólares o anuncias que bajaste un 20% ¿qué es más grande? ¿10 o 20? 20 perceptualmente debo decir que bajé un 20% el producto no que bajé 10 dólares aunque es lo mismo pero que es lo mismo ¿sí? como la compañera es lo mismo sí es lo mismo pero el cerebro el sistema 1 persigue que 20% es más que 10 dolaritos por eso es que un vuelo de aquí a Medellín dura para ir se demora media hora y para venir apenas 30 minutos ¿por qué? ¿será que sube montañas o va a montañas? no es lo mismo pero el efecto marco que yo le pongo es distinto ¿vale? ¿entendido? ¿paramos o seguimos? sigamos bueno listo se nos está acabando el tiempo use precios visualmente cortos esto lo vi yo ayer aquí en Bucaramanga ¿sí? fui por allá a una por aquí cerquita venden unas unas hamburguesas y empiezo yo y es que 1.3 la hamburguesa 6.5 y otra cosa evite el signo pesos el signo pesos activa la insula ¿entendido? no está aquí porque pero también se los dejo de una vez y lo segundo es el lugar de hamburguesas que queda aquí unas cuadritas es que hamburguesa no sé qué 6.3 en vez de decir 6.300 pesos es que 6.300 fue muy grande 6.3 está barato ¿cierto? no esto está barato 6.3 ¿sí? pero si me ponen 6.300 y encima me ponen el signo pesos me activan la insula eso tiene muchas sílabas es muy largo tiene un efecto marco negativo me mata ¿sí? siguiente precios en rojo para hombres ya se los había dicho ya llevamos como 10 trucos siguiente truco otro truco listo bueno ahora vamos al siguiente usted va a ir usted va a ir a un va a ir a cine ¿sí? y quiere comer crispetas y entonces el señor le dice tenemos esta de 4 dólares o esta esta de 4 dólares es decir 16.000 pesos o esta que vale como 36.000 que hay 40.000 pesos ¿cuál compraría? la de 16.000 pesos o la de 40.000 pesos cuando presentamos esto así en las investigaciones la gente elige este le parece 40.000 pesos mucho por unas crispetas 16.000 pesitos sí ojo pero cuando le presentamos le ponemos un señuelo esto es un señuelo ¿sabe qué es este señuelo? este señuelo no es para venderlo es para que la gente diga ¿cómo así? este es el doble de este y apenas vale 50 centavitos más no yo me llevo este no yo me llevo ese de mala yo me llevo ese ese ¿sí? de una este señuelo no es para vender este señuelo es para volver atractivo esta ¿sí? esta es una de las técnicas más poderosas que te aplica Amazon todo el tiempo ¿sí? eso se llama efecto de dominancia asimétrica en el mundo de la neurociencia en el mundo del marketing se llama señuelo el efecto señuelo es como cuando usted va a un restaurante el primer precio que usted debe ver es el plato más costoso de todos porque hay un plato de 90.000 pesos y enseguida el segundo que usted ve y entonces usted se ancla con el de 90.000 pesos cuando usted ve otro por 40.000 pesos usted dice ay tan barato este este 40.000 está barato porque el de 90 te pegó un golpe en la insula que cuando el de 40 usted descansa ay yo invitando aquí a mi novia Dios mío que dolor que dolor que pena ¿sí? pero si usted primero que bebe uno de 7.000 le muestra el de 40.000 no eso tan caro todo depende del efecto marco del efecto ancla y de él la aplicación del principio de dominancia asimétrica ¿sí? entonces en este sentido mis queridos amigos eso es otra es otra de las técnicas bueno regla número uno del mercado no le rebaje el precio a su producto por ninguna razón porque si usted baja según Nuston Nuston hizo un experimento súper interesante y le puso puso a la gente con resonancia magnética nuclear y entonces y este experimento lo hago yo todo el tiempo en focus group lo hago con focus group en mis clases le coloco a las personas esto lo hizo Nuston pero yo lo hago así yo cojo y compro tres cajas de segú olé vino vino de caja ¿sí? lo conocen los estudiantes lo conocen entonces y cojo y envaso dos los envaso en botellas de vino uno costoso uno medio costoso y dejo aquí el segú olé en la tercera caja y le digo a las personas bueno y le digo a este este vino es un gran reserva cabernesa viñón no sé qué no sé qué probemos denle en un puntaje y cuánto estaría usted dispuesto a pagar después les pongo el segundo va a este es chileno no es reserva pero es chileno y esto en el mercado vale tanto usted cuánto estaría dispuesto a pagar puntuelo y este ese es un vinito de caja buenito buenito ¿sí? pruébenlo lo pruébenlo puntual resulta y sucede siempre ese experimento me ha resultado el 100% de las veces que lo he hecho entonces resulta incluso con personas catadoras de vino también cae ¿sí? porque somos irracionalmente predecibles entonces Nuston le puso a las personas y les dijo le dio el mismo vino y le digo este vino es de 5 dólares y a la gente le activó la insula le digo este es de 45 dólares y este es de 90 dólares y a la gente le activó el núcleo convence y era el mismo vino lo que quiere decir es que el precio aumenta la calidad percibida de un producto entonces si usted le baja el precio a un producto le bajó la calidad percibida al producto no se debe más bien regale otro más bien diga que el segundo con 50% de descuento más bien diga compre dos y lleve tres pero no le baje el precio al producto porque le está bajando el precio a la marca está bajando el valor percibido y el precio a la marca entonces y así funciona en todos los sentidos por eso entonces que yo quiero dejarles este último truco bueno hay otro que llama el efecto arrastre este es poderosísimo que para donde va Vicente es el efecto arrastre si yo digo que me están me están acabando el producto que todo el mundo me está comprando que me lo están me lo están comprando y me están comprando me están comprando y si yo digo este producto mío es top seller es otro es mío todo el mundo si usted ve que todo el mundo viene corriendo de allá para acá usted que hace usted arranca a correr con ellos y usted no sabe pero usted corre eso se llama efecto arrastre vea una película en Netflix de persuasión psicológica que se llama es un documental se llama The Push el empujón como con técnicas de persuasión psicológica en tres horas una persona es capaz de matar a otra en un experimento real lo último nunca que nunca utilice el cash o trate de evitar que le compren a través del dinero físico para evitar que se active más la insula ya saben que el dinero plástico o el dinero electrónico bueno chicos chicas un placer estar con ustedes me encantó seguiremos hablando de todos estos trucos y todas estas cosas un abrazo muchas 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 gracias muchas gracias doctor castillo que charla tan interesante vamos con preguntas alguien del público tiene alguna pregunta hay una pregunta por allá buenos días buenos días disculpa es que en uno de los métodos que tú estabas hablando no recuerdo bien el nombre el nombre era cerca de en el ejemplo de que un artículo valiera 50 dólares yo alguna vez he escuchado acerca de este de este efecto de este de esta táctica y pues tengo la duda tengo entendido que cuando son precios digamos de costo bajo por así decirlo es mejor aplicar la ese es mejor aplicar la parte de digamos se le se le descuentan 20 se le descuentan 20 dólares pero en un precio mayor se deben utilizar es porcentajes no sé si me va a entender sí lo que tú tienes tiene toda la lógica claro es que 10 dólares en 50 dólares es más el porcentaje que los dólares pero si yo estoy hablando de 2 mil dólares 10 dólares en 2 mil dólares es el 0.5% entonces mejor hablo de los 10 dólares no del 0.5% o sea es el mismo principio que estás planteando en precios altos este mismo valor va a ser mucho más pequeño este valor va a ser este porcentaje va a ser mucho más pequeño pero en precios bajitos el porcentaje puede ser mucho mayor que el número de dólares descontados o sea que lo que estás diciendo es exactamente lo que estamos planteando acá en precios bajos el porcentaje lo puedo subir con un descuento muy pequeño en dólares pero en precios altos de pronto los dólares sean mucho el número de dólares sea mucho mayor que el número de porcentaje por la misma relación que estás planteando es decir que sí estamos en la misma línea mi amigo y otra pregunta en uno de los últimos que tú estabas hablando era que no bajáramos los precios de los productos ahora si digamos dado el caso yo tengo mucha mercancía y necesito venderla en un corto periodo de tiempo y según tú no le puedo bajar el precio ¿qué recomendarías hacer? lo que te digo acá mira más bien da dos por uno dos por uno estás vendiendo el doble estás vendiendo el doble pero no le estás bajando el precio en vez de bajar este vino de por ejemplo de 50 mil a 25 mil déjalo en 50 mil y regala otro y ahí estás estás moviendo el doble de mercancía estás vaciando tu stock estás movilizando más recursos económicos y no estás bajando la calidad percibida del producto es decir da dos por uno en vez de bajarle a la mitad este esto te reduce la calidad percibida más bien déjalo al precio y más bien regala este y este activa otro principio de persuasión psicológica que se llama reciprocidad y es que la gente siente que tú le estás regalando algo y se van a sentir en una deuda obligada con tu marca porque tú estás generando un efecto de reciprocidad vale mi amigo listo excelente tenemos otra pregunta por allá por la derecha buenas buenos días buenos días mi pregunta es para el mercado netamente virtual donde no se puede utilizar lo que es la moneda física cuál sería el modo operante para hacer que las ventas evolucionen y crezcan cuál de esos métodos sería el más eficiente bueno muy buena la pregunta sí efectivamente en el mercado virtual no vamos a utilizar el caso pero mira todas estas técnicas todas estas técnicas se utilizan en el mundo virtual vamos te voy a colocar un ejemplo vamos a entrar a una página y yo te voy te voy a mostrar te voy a mostrar todas las técnicas que utilizan estas páginas que tú tienes acá vamos a ver si entramos acá este es un examen que le hago a mis estudiantes vamos a ver si nos carga rápido vamos a ver las técnicas de este e-commerce bueno mira te está diciendo 100 o más compraron esto ¿qué te está aplicando ahí? efecto arrastre todo el mundo lo está llevando te está colocando un CTA un call to the action un botón rojo call to the action activar la compra impulsiva entonces todos los e-commerce todas estas técnicas exceptuando el caso se utilizan siempre en los e-commerce siempre en los e-commerce cuando te dice aquí que sacó cuatro puntos que ha recibido cuatro puntos te está diciendo un efecto que llama efecto caso de éxito vamos a Amazon y con esto vamos cerrando para el siguiente conferencista te está diciendo envío gratis a Colombia eso como se llama efecto reciprocidad te dice mejores ofertas eso como se llama efecto marco mira precios en rojo ¿qué te está diciendo? mira como te aplican los descuentos menos 40% aquí te aplica el precio mira el precio te lo tacha esto se llama efecto precio ancla y mira te lo baja aquí 29% te está aplicando efecto arrastre te está aplicando efecto autoridad mira todos están todas esas técnicas ellos la utilizan los más de 150 trucos yo les enseñé hoy 10 o 12 pero los más de 150 trucos que tienen ellos lo utilizan todo el tiempo y son los reyes de esto eBay Amazon Alibaba ellos son los reyes de todo esto entonces bueno chicos chicas invitados a utilizar técnicas de persuasión psicológica muchas gracias a la universidad un abrazo a todos vale vale chao chao nos vemos gracias esto a continuación vamos a tener otra charla también muy interesante entonces les pido el favor que no se no se vayan todavía ya vamos a terminar gracias Gracias.